¡Hola amigos y amigas! ¡Hola a todos! Estoy aquí para daros la bienvenida a una nueva aventura. Una aventura en la que todos vamos a participar y en la que haremos una pequeña película. Será una película sorpresa inesperada que sólo será posible si juntamos todas vuestras grabaciones. Para eso vamos a realizar juntos esta actividad. Filmo lo que me rodea, te cuento algo de mí. ¡Empezamos! Filmar es grabar, registrar imágenes en movimiento o escenas. Es un medio de expresión, es decir, una manera de contar algo que nos importa o nos provoca una emoción. ¿Por qué es importante filmar? Porque capturo en el tiempo. Es como una fotografía en movimiento. ¿Qué es lo bueno de tener algo filmado? Que lo guardo para siempre. Que puedo volver a esa emoción cuantas veces quiera. Puedo volver a ese momento cuando quiera. También puedo compartirlo con los demás y mandarlo a modo de carta o a modo de mensaje. ¿Cómo podemos enfrascar lo vivido? Aquí es cuando entran en juego tu imaginación y tu creatividad. Puedes escribirlo, puedes cantarlo, puedes dibujarlo, puedes fotografiarlo. Pero una de las herramientas más potentes es la grabación. ¿Por qué? Porque incluye todo eso que no se dice. Los colores, los sonidos, los gestos, el movimiento y muchas cosas más. ¿Por qué filmar todo lo que me rodea? Pues porque no hace falta irse muy lejos para tener historias maravillosas. ¿Conoces la historia de tu abuela? ¿Conoces la historia del señor que te vende el pan? Hay una historia maravillosa en cada rincón. En una ventana, en una calle, en un objeto, en un libro, en una música. Busca en tu día a día lo que para ti es una rutina. Puede ser para otra persona una maravilla o algo sorprendentemente asombroso. ¿Por qué te enseño algo de mí? Pues porque esto se trata de trabajar las emociones en red. Darnos a conocer a los demás y así conocer a los demás también. Conocernos entre todos los que formamos una misma generación y un mismo tiempo. Porque podremos ver la riqueza de nuestras diferencias. Y experimentar lo bonito que es conocer a alguien a través de un trozo de película. Porque podremos compartir con los demás mensajes que nos hacen cambiar a mejor y transformarnos. También mensajes que nos hacen pensar. Y mensajes que nos abren nuevas preguntas. Mensajes que nos llevan a otros lugares. Podremos ver la grandeza de los pequeños detalles. Y darnos cuenta de que todos tenemos algo que enseñar. Además de conoceros entre vosotros. Podréis ver que personas que quizás no conocéis de nada. Cuando vean vuestra película. Quizás se identifiquen con vuestra forma de mirar el mundo. Con vuestra forma de contar las cosas. Como nos pasa a nosotros con canciones, con vídeos, con películas. Con textos, con imágenes que vemos cada día. Con los cuales nos sentimos identificados. Las únicas reglas del juego son. Que no hay reglas. Todo vale. No hay una manera de hacerlo bien o de hacerlo mal. Lo importante es hacerlo, ¿vale? Confiamos en que sois unos verdaderos artistas. Y de que tenéis muchas cosas que contar. Lo importante es hacerlo con corazón. Y de verdad. Y sobre todo no tengáis vergüenza a grabar o a contar algo que os importa. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros hará un vídeo o grabación bajo la temática. Filmo lo que me rodea. Te enseño. Te cuento algo de mí. ¿Cuánto debe durar el vídeo? El vídeo tendrá una duración entre 1 y 3 minutos. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Muy sencillo. Un móvil con una cámara fotográfica. O una cámara de fotos que grabe vídeo. Ah, y una historia que contar. ¿Qué pasa después con este vídeo? Una vez que yo haya recibido todas vuestras grabaciones y vuestros vídeos, los juntaré para así formar una película colectiva. Y ahora la parte más difícil. ¿Cómo hacer para contar algo de mí en una grabación, en una película? No es grabarme a mí misma y decir, hola, soy Katia, me gusta mucho acostarme tarde y andar en patinete. También puede valer. Pero quiero deciros que hay muchas maneras diferentes y más originales de hacer. ¿Cómo elijo lo que quiero grabar? Primero, me inspiraré en lo cotidiano, en mi día a día. Nos inspiraremos en los personajes de nuestro entorno, en los paisajes de nuestro entorno, en las acciones de nuestro entorno, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en mis espacios, en mis sueños, en mis quejas. Te recomiendo que el día anterior de hacer tu grabación te fijes en todo lo que te rodea, haciendo que grabas todo. Las reacciones de la gente, los amigos, los objetos, la música que escuchas, los animales, los cielos, las ventanas, todo. Una vez que hayas observado bien todo lo que te rodea, estarás preparado para saber cómo contar algo de ti. Ejemplos. ¡Gracias! 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 Ahora, ¿cómo lo grabo? Lo más seguro es que utilices tu móvil, así que lo único que tienes que hacer para que después podamos unir todas las grabaciones es grabarlo en horizontal, no en vertical. En horizontal. Asegúrate de que hay buena luz y si vas a utilizar sonido en tu grabación, verifica antes de que no haya ruidos que interfieran en tu vídeo. Y ahora, a jugar. Agarra tu cámara de fotos o tu móvil y sal a experimentar. Mueve la cámara para todos los lados, prueba, juega, experimenta. Recuerda que no hay errores. En las tomas falsas o en las tomas erróneas, puede haber material muy, muy interesante. No borres nada antes de tiempo. Bien, tienes todo tu material grabado, elige la toma que más te guste o que creas que cuenta mejor tu historia. Una vez que hayas elegido tu grabación para mandar, puedes añadir todo lo que quieras. Enviar una foto, un dibujo, una grabación sonora, una música, alguna que otra toma falsa. Eres libre de formar tu propia pieza como quieras. Y ahora, una última pequeña cosa. Antes de enviarlo, verifica que todo está bien. Se escucha como quiero que se escuche. Se ve como quiero que se vea. Bien, ahora sí. Si está todo listo, nombra el vídeo o el archivo con tu nombre y envíaselo a tu profesor o a tu profesora para que me lo envíen a mi correo electrónico. Ahora solo te queda esperar a ver el resultado de la película final colectiva. Gracias a todos por participar, gracias a todos por participar.